¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Esperemos que esta noche pase un trato divertido con nosotros. Por cierto, Cris, ¿me querés explicar qué hace este medruco de que está aquí? A ver, Marina, que no te enteras de nada. Te lo voy a explicar. Resulta que hace unos días, concretamente el lunes, a tirar al teatro, el diario Jaén, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Jaén y la Universidad, nos reconocieron con el Premio Joven 2018 a toda una carrera dirigida al teatro. ¡Madre mía! ¿Y con todo eso, solo nos dieron esto? ¡A ver, Marina! ¡Por Dios, eh! ¡Que esto tiene mucha importancia y mucha repercusión mediática! ¡No digas más tonterías, por favor! ¡Vale, vale! ¡Ya me callo! Aprovecho desde aquí, para dar mi más sincera enhorabuena a toda y todas, los componentes de Ticala Teatro. Por este gran reconocimiento, la verdad, espero que este sea el primero de muchos más. Muchas gracias a todos los que están aquí hoy y a los que han pasado a lo largo de estos 30 años por Ticala. Había un buen alemán, Bertolt, que uno de sus poemas decía así, hay personas que luchan un día y son buenas, hay otras que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay que luchan toda la vida, esos son imprescindibles. ¡Ay, qué bonito! Mira, vale, vamos ya a dejar la tontería y ya vamos a centrarnos ya, ¿vale? Que quitarmos las cosas ya porque vamos a venir a hacer. ¡Vale, vale! ¡Ya me centro! Esta noche, queramos mostrarles un trojito maízimo de Ticala. ¡Ah! Dicho así parece que vamos a ver una película romántica. Perdona, que no me he explicado bien. Vamos a mostrarles un lazo nuevo de Ticala, que esta noche vamos a entrenar. Bueno, lo diré yo, porque tú veo que no te enteras y no sale reír. Esta noche, queramos presentar nuestra nueva página web. Sí, sí, pero seguro que ni tú sabes lo que significa web. Pues claro que sí, un vocablo inglés. Cómo no, en esto también tiene que estar medio de los ingleses. La web es una red, una telaraña, una maya. Quita, 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 me va a decir a mí que en mi móvil tiene WhatsApp, Messenger, Instagram, Facebook, Twitter, y que navega por internet. Y eso es una telaraña. Cada de cada que me consulto cien talurazos, ya que me acuerdo. Y ahora que lo pienso, que no he dicho que también llama, ¿sabes? No hombre, te lo explico mejor. La web es una red informática que se refiere a internet. Y nosotros, ya la llamamos web. O sea, que mi cara tiene ya, una araña, metida en una telaraña, que está dentro de una malla, que a su vez, está en internet, dentro de una red informática que haga una web. Bueno, explicado como tú lo has dicho, parece raro, pero ya verás, que es muy sencillo. Cuando salvan nuestro super equipo informático, de publicidad y marketing, lo vamos a entender todo, perfectamente. Oye, una pregunta, ¿y nuestra web también tiene trago doble? ¿Te refiere a 4.5 web? Claro, como toda la del mundo, ¡ay! ¡Ay! Me río, porque seguro que esta gente, que nos acompaña, seguro que nos ha bloqueado, por su web, por su web, por su web. Es el sistema de documento de hipertensión, que se encuentra en las clases de ti, ya lo que se accede por medio de internet, a través de un software, conocido como navegador. Los usuarios pueden visualizar diversos sitios web, los cuales contienen textos, imágenes, vídeos, y otros contenidos multimedia, y nosotros, a través de ellos, mediante el hipervínculo. ¡Tú lo culizas! ¿Mm? Leyéndolo está ahí, que lo tienes apuntado, pero nuestro público, vaya, me apuesto a que quiera, que no se han enterado. O, decime la verdad, ¿ve enterado de algo? Sí, ¿no? ¿Cuál verás? Como nuestra informática, pues, explícale perfectamente, y nos enteramos todos. Bueno, pues, lo mejor para siempre, se está, ya, encargada de enseñarnos, las nuevas cuentas mexicanas. No, sí, me hace recordar, que al final, al finalizar el acto, realizaremos, una lista, de un dote, de todos nuestros productos, de marketing. Es verdad. Bueno, y alguna sorpresilla más, que, no lo vamos a decir, por eso mismo. ¿Qué es una sorpresilla? Os dejamos, con nuestra encargada de marketing, y publicidades, y canes de arro, Elisabeth Amate, y Conti Martín. Un aplauso. ¡Gracias! 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 Bueno, buenas noches. No sabéis la ilusión, que me ha dado, de poder estar aquí. le pedí por favor que fuera un cliente de semana que pudiera venir porque me hacía mucha ilusión de verla con vosotros y presentar este proyecto que era ya algo necesario que Cicana necesitaba y que para mí era un honor poder ofrecérselo como un trabajo la verdad es que yo os presento mi nombre es Elizabeth, yo creo que todos me conocéis como la señora de Juan y ella es Conchi además es la fía de la vida técnico la que le ha puesto todo su conocimiento a este proyecto a mí antes de empezar a contaros, pues bueno contar veréis que tiene poquito yo os voy a intentar resumir lo que hemos pretendido por esta web, por este proyecto que es la Cicana pero bueno, lo mejor es que luego lo veáis sobre el caso, en el móvil y entenderéis de verdad todo lo que se puede ver y conocer pero bueno, antes de nada y antes de contaros nada si me gustaría empezar, si nos importa haciendo una cosita, a ver yo hace muchos años estaba con ella practicada, actuando, me subía en el escenario que hacía mis cositas como ellos y me encantaba pero ya hace muchos años que me fui de aquí como sabéis, yo estoy fuera del pueblo y ya como que no me subo el escenario como yo estoy aquí aprovechando la textura que tenía aquí arriba, me gustaría llevarme un recuerdo si no nos importa que hacer un fotillo desde aquí, lo voy a hacer casi hacia allá que veía yo todo el público que tenía aquí delante lo que sí me gustaría que me saludara y al menos que quede un poquito más guay porque si no para que este detalle porque eso ya no lo debo de todo venga, un saludo si voy... lo debo ahora ya me llevo yo aquí recuerdo ya me llevo yo aquí recuerdo y no me contienda porque a ver cuando me vuelvo yo subía en el escenario bueno, os cuento como sabéis, mi cara ha llevado muchos años de hecho hace poco fue su 30 aniversario que fue maravilloso por cierto un actor que también pudimos asistir con ellos y en todo este tiempo pues yo creo que han hecho muchas cosas bonitas que para mí, pues yo, bueno hablaba como un poco un fan de que para mí era necesario que esto estuviera reflejado en un sitio pues en internet como cual es la importancia que tiene todo el mundo sabe que si va a ser internet pues no existe y eso es así ellos pues tienen sus redes sociales que sabéis, bueno todos las seguiréis cuelgan sus fotillos su obra, sus medios pero KITARA pues es una compañía que tiene una profesionalidad que requería tener un espacio como este una web como ya hecha y derecha con su espacio con su... bueno, ya veremos todo lo que tiene pero era algo que bueno, que necesitaban tener ya después de toda la trayectoria para mí ha sido mejor poder ofrecerle que tengan ese espacio de internet nosotros cuando empezamos a hacerla dijimos bueno, como lo hacemos que no sé qué objetivo o con qué objetivo o con qué primitianos podíamos aguardar este proyecto y entonces decidimos que lo importante para nosotros era centrarnos pues precisamente en el alma de Tizana ellos siempre hacen que hay gente deatro con alma y nosotros queríamos reflejar reflejar ese alma en la web para nosotros pues reflejar esa alma era bueno, pues darle protagonismo al verdadero alma de la compañía que son por todas las personas que el forman es decir, nosotros queríamos que desde un primer vistazo como veis desde la propia cabecera principal donde siempre se ve el verdadero alma por ellos en plena acción actuando y sacando lo mejor de ellos queríamos darle protagonismo sobre todo a todo el equipo es verdad que ellos se suben aquí y hacen magia y todos sabemos que hay para hacer esa magia hay muchas cosas detrás pero poco se ve aunque salgan aquí de vez en cuando le hacen hablar pero ellos querían que todo el mundo a través de la web conociera todo el equipo al completo es decir hay una serie de actores que se pueden volver aquí pero que también lo forman muchas más personas hay personas que hacen unos vestuarios de una vez maravillosos con los que puedes ir a actuar hay personas que redactan esos guiones que con tanta gracia salen aquí y dicen los actores hay personas que maquillan que peinan y que se esfuerzan y que salgan bien guapos incluso hay gente que transporta oye que tienen una importancia o que también se pretende tener un espacio en una web como esta porque si no fuera por ellos no podrían tener todo este equipo sobre todo cuando se desplazan a otra zona de montaje bueno y aquí pues nosotros también depende cuando le hacemos alguna cosita de cualquier tipo de tiempo queríamos por supuesto que también tuviera un reflejo del trabajo que hacen ellos salen aquí hacen su obra pero bueno cuando la gente se va o ellos se bajan del escenario pues la obra parece que queda un poco en el olvido bueno se quedan unas fotos en redes sociales pues queríamos que también tuvieran un espacio protagonista y que en vez de ahí ver o recordar todas esas obras son las que han hecho pues que sí la obra que hicieron en la fiesta de la lenta que hicieron en la plaza que también estuvo el tema de la matanza que la ha hecho todos los años en fin hay una serie de obras que no queríamos que tener en el olvido y que queríamos que la gente pueda o pueda recordar o pueda recordar y ver incluso un anzutillo leer un poco de que iba cuándo cuándo se celebró bueno pues una serie de información que queríamos útil que estuviera accesible y no perdida pues en ese mundillo de redes sociales que es algo más inmediato y que nada tiene que ver con una versión un poco más profesional como esta queríamos que también la gente pudiera sobre todo que los que no conocen aquí cana pudieran conocerlo desde el principio que conocían toda su historia y que pudieran leer con un poquito más de entretenimiento toda la trayectoria increíble que han hecho durante estos 30 años queríamos como he dicho pues eso que todo el protagonismo lo tuvieran toda la gente desde los actores directivas montajes absolutamente todas las personas que lo forman y que incluso pudiera ir a entrar y ver quiénes y las personas están ahí qué es lo que hacen porque bueno yo creo que ha sido la más increíble y ya te digo no solo los que están ahí encima del escenario actuando para nosotros también era muy importante porque tuviera una forma de poder contactarlos algo tan sencillo como una página de contacto hace que ellos puedan tener la posibilidad de ser contratados por organismos o instituciones de fuera y que estuvieran mucho más fácil el hecho de poder mandarles cualquier información o solicitar presupuestos y formaciones de cualquier tipo y bueno y poco más también evidentemente era importante que tuviera una serie de enlaces a sus principales redes sociales donde a un golpe de clic pues tú puedas ver pues esas redes sociales que se actualizan de una manera más inmediata y que ellos pues han ponido por aquí toda su visita el premio que han recogido el lunes en Jaén y bueno pudiéramos pudiéramos tenerlo también enlazado en la propia en la propia para nosotros para nosotros perdón pues nosotros queríamos también que tuvieran lo último de lo último hemos hecho no nos voy a entrar en detalles técnicos porque nos voy a aburrir pero la web seguro que está hecha con las mismas tecnologías para que sea rápida para que Google la pueda encontrar y la pueda indexar rápidamente y aparezca en los primeros puestos tiene una tecnología interna que no lo digo no voy a dar detalles porque es muy aburrido pero está hecha con lo último para que sepáis que algo un equipo tan profesional se merecía una web y una tecnología muy poco profesional también bueno pues para nosotras también era algo importante que fuera muy ágil muy rápida e independiente independiente para que hagáis una idea significa que bueno pues que no tuvieran que depender ellos de nosotras pues para poder actualizarlo poder hacer cositas poner sus eventos sus cositas de tal manera que que a un golpe de clic de una manera sencillita pues ellos pudieran poder enseñaros algo tan rápido tan fácil como un evento como podéis ver aquí pues por ejemplo nosotras acabamos mientras presentaba acabamos de utilizar pues la presentación de un logo pues de Ticana fijaros que es de que manera más rápida que no depende de nada técnico y aquí incluso pues está lo que yo acabo de hacer que con vuestro permiso lo hemos subido aquí era para ello y podéis verla ahí al momento era el otro activo principal que pudiera actualizarse de manera rápida ¿vale? yo creo que con esto hemos visto todo el potencial que tiene suelo deciros que es una web que también está viva que ahora veréis que tiene estas secciones que es un buen contenido básico pero que poco a poco vayáis viendo nuevas cositas gracias a esta capacidad de actualización y que entréis a menudo porque hay que traer sorpresas y por supuesto bueno porque este es el día de todos los eventos de todas las cositas que van a hacer aquí estamos presentando la web de Tican en primer lugar y pronto se acerca la Fiesta de la Matanza oye y ahí tenéis toda la información las próximas citas a la Matanideña y de todos a ver qué montón de ventos de cositas podremos encontrar en esta página yo creo que por mi parte un poco más yo creo que aquí lo que importa ya que entréis cuando vayáis de aquí entréis a lo que lleguéis y veáis todo lo que ellos van subiendo poco a poco que la disfrutéis y bueno ya sabéis que a partir de ahora aquí hay un nuevo espacio en internet mucho más profesional donde podéis conocer todos los detalles de la compañía un poco más ¿ya le añadiré una mano? no la pobre no es que me gusta mucho hablar y no le he dejado a la pobre hola es que yo soy la informática eso no te quiero dar de Martín no puede yo por mi parte nada más ya he disfrutado de estos momentos en el estelario de nuevo después de 30 años os dejo de toda la palabra a los protagonistas que son ellos y muchas gracias por venir de verdad ha sido un placer ver por aquí a todos vosotros muchas gracias muchas gracias quiero tener un detalle con vosotros y nosotros vamos a estar espera del mismo que lo leen que lo leen que lo leen vamos a estar hecho no que simbolo lo que es de... no No. Para la regla de la informática. Conchi, programa y ex-webs. No, pero no puedo ir aquí desde nada que nos aturamos. No, no. No, pero no puedo ir aquí desde nada. 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 El número siete. El siete. No, pero no puedo ir aquí desde nada. Bueno, muchas gracias por venir.